Global Club te ofrece el mejor fin de año de tu vida al precio más bajo de la historia. Entrada más consumición por sólo 10 euros. Sólo 2.000 primeras. Venta anticipadas en taquillas Global Club. En Barcelona, calle Mariano Cubi, 111 o discos plastic. Más info en globalclub.com y diffproductions.com